¿Quién eres? Las amenazas son la constante en estas llamadas. En la línea suenan los gritos de un delincuente. Del otro lado, este empresario que oculta su identidad por seguridad denuncia ser extorsionado. Llamadas como estas son cada vez más comunes. Solo el año pasado se registraron casi 6 millones de extorsiones en todo el país. Y lo más grave es que según las autoridades, los delincuentes perfeccionan sus métodos de extorsión. Ahora han creado call centers y muchos operan desde prisión. Más del 50% de las llamadas de extorsión salen de los penales de nuestro país. Y ahí es donde dices, pues, o sea, si yo lo sé y lo sabe el Estado, ¿cómo es posible que no se haga nada? Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tan solo en 2019 se registraron más de 3 millones de llamadas vinculadas a actos delictivos que provenían de 7 diferentes cárceles. Las autoridades han dividido las extorsiones en nueve tipos. Las más comunes son las amenazas de delincuentes, las infidelidades de pareja, el cobro de derecho de piso, el secuestro virtual y el nuevo método registrado, la patrona. Presenta por teléfono diciendo lo que su patrón o patrón está en una situación de urgencia, sea policial, sea fiscal, sea contable, que tiene que realizar algún tipo de pago. Y mientras las extorsiones continúan en aumento, los expertos recomiendan que en caso de recibir una llamada de este tipo, lo mejor es ignorar al delincuente y denunciar ante las autoridades. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.